Existen en el mercado varios tipos de tarjeta de memoria que una cámara profesional puede utilizar. Hace unos años solamente podían usarse tarjeta de memoria propias de la marca que desarrollaba la cámara o que por capacidad y velocidad eran prohibitivamente caras para un uso amateur. Hoy en día las más comunes son las tarjetas SD, que significa Secure Digital, debido a la posibilidad de evitar la escritura cambiando la posición de esta pestañita en un modo de seguridad, de no escritura. Incluso de estas tarjetas hay varios tipos pese a ser aparentemente iguales. Dependiendo de la capacidad de almacenamiento de la velocidad de escritura de datos hay SD, SDHC, SDXC, etc. Primero salieron las SD con sus variantes mini SD y micro SD. Micro SD como esta pequeñita que es la que utilizan los móviles. Cuando la capacidad de almacenamiento creció sustancialmente, la velocidad de acceso de escritura empezó a ser un problema, ya que se tardaba mucho en pasar los datos de la tarjeta al ordenador o en registrarlos dentro de la propia tarjeta. Por eso apareció el tipo SDHC, con mayor capacidad y mayor velocidad de acceso. Incluso dentro de la categoría de SDHC hay clases. Te sonarán conceptos como clase 4, clase 6, clase 10. Principalmente distingue la velocidad de acceso entre estos distintos tipos. Clase 10, por ejemplo, significa mayor velocidad de escritura. Hace un tiempo el tamaño de los archivos generados por las cámaras DSLR, hacía imposible utilizar tarjetas SD, al menos antes de la aparición de las SDHC. Entonces se usaban las tarjetas CF, Compact Flash. Más grandes, más caras, más delicadas que las tarjetas SD, pero más duraderas en cuanto al uso permitido, más estables y sobre todo, más rápidas a la hora de almacenar fotografías de gran tamaño y vídeo en alta definición. Como os digo, hoy en día lo habitual es que los nuevos dispositivos admitan el uso de tarjetas de tipo SD, aunque tengan limitación en cuanto a la tasa de transferencia de datos mínima que deben soportar. Con una tarjeta SDHC o SDXC de clase 10, es bastante adecuado y más que suficiente actualmente para la mayoría de formatos de fotografía y de vídeo profesional. Pero si bajamos un peldaño a clase 6, habrá muchos dispositivos que no la admitan o que presenten severas limitaciones en cuanto a su uso. Aseguraos, dependiendo del modelo y de la cámara que tengáis, de tener una tarjeta de memoria más de una incluso adecuada para vuestras necesidades. Y digo más de una porque, como ya decía en el vídeo anterior en cuanto a la batería, cuando hablamos de tarjeta de memoria, llega un momento, sobre todo cuando estamos grabando vídeo, en el que no nos permite seguir con la grabación y entonces necesitamos utilizar otra otra tarjeta. Y estas tarjetas deben ser del mismo tipo, porque hay veces que la cámara nos permitirá hacer fotos si es de una categoría inferior, pero no nos permitirá grabar vídeo si, por ejemplo, tenemos una clase 4, una clase 6, solamente nos permitirá hacerlo si tenemos una clase 10. Entonces, por eso os digo, tened mucho cuidado, tened muy presente el tipo de cámara que estáis utilizando para saber exactamente qué tipo de tarjeta de memoria necesitáis para usar tanto fotografía como vídeo. Entonces, os recomiendo que llevéis más de una, la que estéis utilizando, y otra de repuesto por si acaso. Y es verdad que cuando tienen mucho uso, cuando las tarjetas están muy trilladas, llega un momento en el que fallan, sencillamente fallan, ¿vale? Entonces, puede ser que os dejen tirados en el peor momento. Cuando no tengáis posibilidad de acceder a otro recurso, la tarjeta dirá, la tarjeta no es válida o la tarjeta de memoria es defectuosa y entonces la cámara simplemente no registrará ni fotos, ni vídeo, ni nada. Y suerte será que podáis conservar lo que habéis hecho con antelación. O sea que, tened mucho cuidado con eso y tened siempre una tarjeta de repuesto.